Las 15 mejores frases de Robert Kiyosaki. Los ganadores no tienen miedo de perder. Los perdedores sí. El fracaso forma parte del proceso de éxito. La gente que evita el fracaso también evita el éxito. La razón principal por la que las personas tienen dificultades financieras es porque aceptan consejos financieros de personas pobres o de vendedores. Las oportunidades se repiten porque la gente repite los mismos errores. En mi opinión, una de las razones por las que millones de personas pierden billones de dólares es que invirtieron su dinero pero no estuvieron dispuestos a invertir su tiempo. La comida de baja calidad afecta a nuestra salud y la información de baja calidad a nuestra riqueza. La principal diferencia entre una persona rica y una persona pobre es la manera en que manejan el miedo. El rico se enfoca en su columna de activos, mientras que todos los demás se enfocan en sus columnas de ingresos. La principal causa de las dificultades financieras son el miedo y la ignorancia, no la economía o el gobierno de los ricos. Los miedos y la ignorancia auto-infringidos mantienen atrapada a la gente. Solo tienes un cierto número de horas en un día y un límite para las que puedes trabajar. Entonces, ¿por qué trabajar duramente para conseguir dinero? Aprende a hacer que el dinero y la gente trabajen para ti y serás libre para hacer las cosas importantes. Una diferencia importante es que los ricos compran los lujos al final, mientras que los pobres y la clase media tienden a comprar los lujos primero. No necesitas ser un científico para ser rico. No necesitas una educación universitaria, un empleo bien pagado o dinero alguno para comenzar. Todo lo que tienes que hacer es saber que quieres, tener un plan y seguirlo. Tengo mucho dinero porque estuve dispuesto a cometer más errores que la mayoría de la gente y aprender de ellos. La mayoría de la gente no ha cometido suficientes errores o continúa cometiendo los mismos errores una y otra vez. Sin errores y sin aprendizaje no hay magia en la vida. La emoción de ganar debe ser mayor al miedo de perder. En la escuela nos enseñan que los errores son malos y nos castigan por ellos. Sin embargo, si te fijas en la manera en la que los seres humanos están diseñados para aprender, verás que aprendemos cometiendo errores. Aprendemos a caminar tropezando. Si nunca nos hubiésemos caído, jamás habríamos aprendido a andar. La clase media compra deudas, los ricos activos, eso hace la diferencia. ¿Cuál es el consejo de Robert que debería estar en la lista? Gracias.